Mira, no les digo, solitas se delatan. ¡Vamos a bailar esta rola! El temita se llama simple y sencillamente, mi amor, si tú me hubieras sido fiel, todo hubiera sido diferente. Dedícaselo a esa persona que ya se fue, que ya se acabó, que ya le dijiste no más. ¡Hasta aquí llegamos! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima se llama, mi amor! Lo único que quisiera es que hubiera sido fiel. ¡Vamos a bailar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! Esto se va para el canal de Juanito Live, para el canal más grande de toda la Unión Americana, que todo es una mujer. ¡Juanay, hija! El canal más cachondo de Nueva York. Nueva historia la escribía yo en tu piel. ¡Se llama si me hubieras sido fiel! ¡Y sabes! Dedicado para Oliver. Ya no hay interés. ¡Hasta Tlaxcala! Nueva historia yo era. ¡Hasta la cuna de la nación! ¡Oliver! Duele esta vida. ¡Vámonos hasta Los Ángeles, California! Mira, si está... ¡Para mi gran amigo Cumbia! ...es melancón. ¡Para mi gran amigo Mario, sí! ¡Algo debía! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Vámonos hasta Los Ángeles! ¡Vámonos hasta Los Ángeles! ¡Vámonos hasta Los Ángeles! ¡Mira qué hermosa rola! Este es un éxito más De Jorjito Rumba Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas Es del internet Especialmente en el canal de Juanito Lai Sabe a mentiras Le vamos a pegar al millón de vistas primeramente Dios Es melancolía Dale Juanito Algo debía Lo pagaría Y el carremán si existe Se es un fiel como yo Bueno especial pa' la mugre Bueno especial pa' los niños malos Te gusta la mentira y la mala vida Te sientes tan vacía y no vives tranquila Regálame un poquito de piano ingeniero Venga al piano, venga al piano Para el famoso perro Este es el piano del amor Este es el piano con sentimiento Suelta el bajo Para el cachito bonito Hoy está presento Hoy está presento Hoy está presento Triste y vacía Mi esposa Diana que hoy está presento Mi esposa Diana que hoy está presento Mi esposa Diana que hoy está presento Lo debía Y lo pagaría Como se chivea Como se chivea No existe Mi teoría Está bien Hoy me tocó perder En esta nueva historia En esta nueva historia Hoy me... Una triste historia Que se hizo en Tlaxcala Y ahora llegan a la Unión Americana Y que por ir a darlo tal vez me morí La Unión Americana, mira Duele esta vida Sabe a mentira Es triste y vacía Es melancolía Algo debía Lo pagaría Mi animal si existe Se desmitió He sido fiel Como yo Si hubieras sido fiel Pero no Pero no, pero no Te gusta la... Te gusta la mala vida Y la mala vida Te sientes tan vacía Y no vives tranqui ¿Cómo dices? Si hubieras sido fiel Como yo Así nomás Si hubieras sido fiel Pero no Te sientes una vida Y solo es fantasía Te gusta la mentira Yo creo que es de familia Riris de la cuna De la nación Guau, que hermosa rola Así lo bailamos Va para la mugre El violín y toda la banda Para los niños malos Mujer Y ya no eras de él ¡Vámonos! En esta nueva historia La escribía yo en tu piel Van a besar para Gordi Y su princesa No hay interés Para los changuitos plus En esta nueva historia ¡Hola de los changuitos plus! ¿No vinieron los changuitos plus? ¿Qué pasó? En esta vida Un saludo para los changuitos Donde quiera que se encuentre De ahí vacía Me la colía Algo debía Y lo pagaría Entrar a más Esa es la nueva ronda manía Hoy me tocó perder Esa noche para Juanita Live Hoy me toca aprender Dale Juanita Ya después De ti me olvidaré Ahora viene el arroz chino Tentarlo tal vez me moriré Ahora me debes el arroz chino Duele esta vida Dale Sabe a mi vida Es triste y vacía Es melancolía ¿Qué sabrán? Esta es la nueva rumba manía Lo pagaría ¿Qué hiciste? Así lo bailamos Si te hubieras sido fiel Como yo ¿Cómo dices? Si hubieras sido fiel Pero no Te gusta la mentira Y la mala vida ¿Cuánto dolor? Si te están vacía Y no vives tranquilo Si hubieras sido fiel Como yo Si hubieras sido fiel Pero no Te sientes una vida Y no lo es fantasía Me gusta la mentira Yo creo que es de familia Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro New York O te invitas a bronzo Para los enamorados Que están presentes Sí En este programa Que está Daga Sanjo Donde estamos aquí Sí De fiesta Estamos Hoy saludando A las familias rojas Que están con nosotros Les mandamos un super saludo Donde estamos Gracias por ver el video.